ok ahora la escala doble de sol en la cordión de sol esta es la primera va para adentro y ahí mismo para afuera ok y otra vez para atrás para adentro la última una vez más para adentro para afuera y la continuación sería así para atrás para adelante para afuera para adelante para atrás para adelante para adelante hasta que agarras velocidad ok para adelante